Muy buenas amigos, aquí estamos de nuevo ya con Drug Dealer Simulator A ver, voy a intentar grabar todo lo que pueda Tampoco sé lo que falta para que salga el 2 Pone segundo trimestre de este año Lo han aplazado desde Navidad, que decían que lo iban a sacar en Navidad Pero bueno, hubo una demo Yo la jugué Y nada, a ver si lo sacaran pronto Así que nada, vamos a seguir aquí Ya habíamos visto nuestro primer trabajo ya para la mafia Para los buenos, los que dan ya pasta La ballena, que se llama Y nada, le habíamos llevado la pasta Perdón, el material que nos pidió, nos dio la pasta y tal Y nada, ahora cada cierto, igual una semana o una cosa así Te van haciendo pedidos cada vez mayores Ahora nos pidió 200, pues igual la semana siguiente son 250 o 300, depende Depende, depende lo que, ya te digo, cada semana nos van a ir pidiendo más Así que nada, vamos a... Este, mira, esto no me va a pagar Vamos a ir cobrando por aquí Lo que me queda Vamos a pillar la pasta Ya tenemos uno para allí y el otro para allá Bueno, voy a acercarme hasta la plantación porque no me acuerdo ni como había quedado Si había regado o no No lo sé Así que vamos a echarle un vistacico 500 pavos Joder, macho Llevo 490 pavos Pasa algo Bueno, pues vamos a ir Lo que podemos hacer es pagarle Ahí a nuestro colega Joder, cuánta poli, tío, qué pasa Sí, ha subido un poco la barra Es que es verdad Y cuando le hayamos pagado ya lo que empecemos a sacar ahora Yo creo que ya es todo ganancias O casi todo ¿A dónde estoy yendo yo? Parces aquí Dame la pasta Es que tampoco sé exactamente cuánto le debo, así que Que no me pasa como la otra vez Que le fui a pagar y no tenía pasta Tuve que andar ahí trapicheando un poco para sacar pasta para poder pagarle Pero bueno, vamos a ver cómo va aquí el cultivo Por cierto, tengo una nueva sustancia para desbloquear Que al hacer las misiones de los de la banda que le vendo esto Me desbloquearon Que tampoco es que sea una cosa que te da mucho dinero, ¿sabes? Pero bueno Por decir que tenemos un catálogo más amplio De sustancias Lo que puedo hacer Lo que voy a hacer En vez de ampliar eso Ampliar lo que es la casa, tío Voy a empezar a meter más Porque esto Metes aquí otros nueve Aquí ahora no me acuerdo cuántos eran Creo que quince Y aquí otros nueve Creo que aquí eran quince Si mal no recuerdo, ¿eh? No estoy seguro Eh... vale Eh... vamos a... A ver, ahora lo que hago Aparte de ser, bueno Servimos a los camellos que tenemos en cada zona Es empezar a ir a otras zonas ya Para servir a la gente Y que ya luego sean nuestros camellos principales O seamos nosotros nuestro proveedor principal, ¿vale? Eh... la gran parte Joder, que de poli, tío La gran parte están en el otro sector Bueno, creo que quedan aquí dos sitios, creo A ver No estoy seguro, tío Si la perrera A ver, vamos a echar un vistazo a las zonas A ver Vale, perrera no la tengo Y este, en el barrio bajo Este, tampoco Vale, vale Ya sería entonces Luego tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco Este está del otro lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis y siete O sea, me quedan esos dos Vale Entonces lo que vamos a hacer es Esto aquí Que ahora me están avisando todos Para darme la pasta, tío A ver No hay pasta aquí Eh... ¿Qué coño? Hostia, que traje la mochila, tío Cago en la puta Con las botellas de agua Bueno, me tengo que acordar luego Que está aquí Eh... ¿A lo que íbamos? Vamos a servirle a la peña esta De las zonas que tenemos A ver Aquí lo podemos filtrar ¿No? Guerrera Vale Y no tenemos nada Vale, estaban servidos Barrio bajo este Tengo, ¿no? Hostia, cincuenta Tengo que traer de allí Eh... vamos a ver Vamos a llevarles a estos Barrio bajo este Este Y barrio bajo este Confirmar Eh... Y también hemos quedado Para coger la pasta Que está En el mercado Vale, vamos a llevarle primero a este Cinco y dos Cinco Y dos Ahí está Vale Cinco y dos Perfecto Uy Pues no Bueno, vamos a llevarlo Venga Ahora es Cinco y media A ver que agrave Bueno, pues nada Vamos a A servir a estos Que supongo que son Los que más El sector con el que más voy a tardar Para conseguir los cabellos El que menos ha servido Eso que es Bien, te escondes Vale Vale, me va a cerrar Estaba pensando Lo que le había pedido Es que yo no sé si eran O... Fueron ocho mil Siete mil Seis mil Joder Me acuerdo A ver, basta para que gustes Para que no te salga nada A ver Pero bueno Pueden salir unos sprays He encontrado una joya Putos sprays Tío Seguro que ya no me da nada más Qué manera de perder el tiempo A ver, viene el poli Hostia, mira Hostia Pues... Me está dando ganas Tío, de ir a pagarle Tío Me llegará la pasta Y así lo que sobre Ya lo puedo meter En el... En el chisme Para lavar dinero A ver, vamos a ver Cuánto... Cuánto le debo A ver, Eddy A ver, ¿qué te debo, tronco? Siete mil novecientos cincuenta O sea, ocho mil Vale, tengo bastante Tengo nueve mil A ver, tengo aquí esto Voy a dejar un pelín Vale, le pago Y luego meto todo En el chisme Para lavar Porque eso Las joyas esas También te dan pasta Así que nada Vamos a pagarle ahí al colega Voy a coger la mochila Ah, no, esta no es Joder, me está saltando Ahora todo, tío Bueno, si es para recoger pasta No tengo problema Hostia, si no quiero recoger La pasta del otro, tío Mira, chaval Ciento cuarenta Bua la polla Hostia, ciento cuarenta No sé si los prendré, tío No sé, es caro Por eso me... Ah, no, no No tenía la mochila Estaba pensando Por eso me he registrado Todas las veces A ver, voy a recoger A la pasta de este Seguidamente le voy a pagar Meto luego todo Para lavar Y listo Venga, dame la pasta Y a otros cuatrocientos Ya está reventado Toma, tío Perfecto Voy a buscar en el contenedor Nadie me quita Va, vas Medio valancia Venga Venga, abre Ahí A ver Pasta Pasta Eso Y eso Ahí está A ver cuánto dice 2039 Qué guay Vale Hay que ir blancaando pasta, tío Porque, oye Ahí compramos los escondites Luego, por ejemplo Lo que compras en las tiendas En la farmacia Hasta hace falta dinero en el banco Para eso 140 gramos, tío No sé si tendré tanto, tío No sé si tendré tanto Esto no puede tenerse aún 140 ¿Cuánto hay aquí? 62 Gua, tío No me llega, tío Joder Me pasé vendiéndoles a estos, tío Pues nada Ahí va a quedar el mensaje Tal cual No sé si veis cómo va esto Pero 45% Va a tener que esperar Va a tener que esperar Bueno Se nos van pidiendo otras cosas Pues oye Casi medalla para empezar Para alquilar el Hostia, en el banco No sé cuánto tengo Hostia, podía alquilar ya Una casa en el otro sector, tío Para no tener que andar pagando Al notas, tío Cada vez que pase para allí Para llevar material Para la peña Allí Hostia, qué de poli hay, tío Es, tío Hasta luego Atención, atención A ver A ver Es que no sé si me pito nada más Creo que solo me había saltado eso A ver, lo de la perrera Vale Hierba 8 Y hierba 6 Vale Confirmo Y confirmo Vale 8 y 6 3 por 2 es 6 Y 2 por 4 Tiquitiquitín Ala Listo y preparado Vale Vale, parece que están los dos bastante Cerca uno del otro Nada, lo que voy a hacer ya Me interesa ya más Quedarme donde tengo la plantación Porque puedo acelerar el tiempo Más rápido allí, ¿sabes? Lo único que no tengo es ordenador Hostia, voy a tener que comprar Un ordenador para allí Todos los idiomas, ¿habéis visto? Eso era ruso La idioma Es ruso, si es polaco A ver, venga Vale Estos ya podrían empezar a trabajar En breve para mí, tío Así, ya 22 minutos Vámonos Vámonos pa Ahí tienen una buena hoy Dale, ahí Ahí El confinamiento Vale 12 minutos 12 minutos Vamos que llego Hostia, hay por ahí polis, tío Si me registran Me follan ¿Por qué no? Nada Con las plantitas Qué decoración más guay La verdad es que eso Yo no sé por qué cojones No lo puse en otro sitio Bueno Lo pongo aquí No le molesta a nadie Aquí le doy Y ya no es por 11 Es por 13 Aquí avanza más rápido El tiempo Entonces Lo que igual sí que hago Es llevarme esto Hay que estar todo 60 Vale Vamos a A las 10 Así luego a las 7 Tocaría otra vez O antes incluso Vale A ver No voy a estar las Todas las horas aquí Acelerando el tiempo ¿Sabes? Bueno Lo que tengo que hacer también Es comprar Decoraciones para esta Para esta chelma Pues oye Para que pasara más rápido No sé si ahora está 18 Esto 20 y algo, tío 21 igual Es que es mucha la diferencia Tío Pues le da así En un momentín Tío Avanza dos horas Tengo que tener el control Ahí puesto delante de casa ¿No? O sea Es que total Vale Vamos a ver Joder No saltan las cosas A ver si me empiezan a pedir Por la noche Voy a ir para allí Ahora a las 3 Me piro para Ya te digo Haría falta un ordenador aquí Tío Hostia Iba a decir yo Voy a traspasar eso Como no tengo un ordenador No puedo traspasar el dinero A la cuenta A ver Intentar ir por aquí Un poco más peligroso Pero también Me ahorro un cacho Así que ya no vengo por aquí Ya estoy aquí en el mercado Eso siguen ahí Con su fiesta Dale Polis Hay que mirar tío Porque a veces ya te digo Como lo pillas en el callejón A ver Ya puede crecer rápido aquello tío No sé si lo tendré para el día siguiente Bueno A ver que hay por aquí No hay nada A ver Voy a mirar las zonas ¿Qué es contigo este? Vale Centro Marihuana Estía pidiéndome marihuana Estos tío Cristal Caramelos Vale Esos son Centro y zona Zona de supermercado Es lo nuevo que desbloqueé O sea Esto Centro y zona de supermercado Antes de ponerme a desbloquear Todas estas La de obra de construcción Ya es en el sector C Antes de desbloquear estas Quería desbloquear esta Hostia Barrio bajo este Respeto mínimo 500 Buah Eso lo tengo que sacar vendiendo encima Porque ahí no hay donde hacer las pintadas Tío Vaya movida Cloaca me baja el respeto ¿Por qué? Pero no ves la barra esa Me va a llegar el mínimo el respeto Por tener aquí la casa comprada Es que no me pide nadie Tío Qué miseria Son todos Tío Pero cómo Pues hoy están mis ellas Tío Se me va No me ve Me bajo respeto Coño Que me llame A ver Disculpa que no yo Vale ahí A ver Tío que pasa A ver Hice menos de eso Me cago en todo Ole Vale Ya tenemos uno nuevo Venga Contratar Vale Perfecto tío Solo nos quedaría Ahora Lo que es el barrio bajo este Aún tendré que dar bastantes viajes allí Para que me salten Pero bueno Ya tenemos todo Solo ya te digo Bueno luego ese Pero bueno Eso ya poco a poco Lo iremos haciendo Antes ya De pasar al sector B A ver Si podemos pasar ya aquí al sector Y es lo que así queremos Pero joder Es que luego si no es mucho lío Mira te digo Me gusta Para hacer el ya así Yo que sé Dinero más rápido Me gusta ir cogiendo los por zonas Luego te van llamando tal Incluso luego podemos preparar una hora Más o menos A la hora que le seguimos a todos Más o menos A la hora que le cobramos a todo Porque se supone que si ya de noche piden más Lo suyo es cobrarle Yo que sé De las 4 a la tarde 5 por ahí Cobrarle a todos a esa hora Para que te hagan el pedido de noche Que fue lo que intenté hacer yo Pero Algunos ya igual eran más tarde Y no me están pidiendo nada Queda una hora Para que salga el toque de queda Ahí está A ver si empezáis todos Tío Joder tío Que miserables Tío Que pasa Eh tío Este me da la pasta Tío Cago en Dios Vale Ese es el de ahora Hostia Uno lo tenía sin cobrar el dinero Tío Cago en todo Ah no Claro el dinero Hostia Otra vez que me traje la mochila Ay la hierba Tío Se me olvidaba Descargar esto Da igual Todo es gueto custo Si coño Joder que pesado Es 89 De aquí a que me Ya de paso No le cobré el dinero al otro Tío Cago en la puta Lo tenía al lado de casa Que guay Hostia Me acuerdo lo del banco Ahora A ver el banco Eh Pago 900 Vale Ya tenemos pa' alquilar Algo por ahí Igual lo primero que hago es Cago en 10 Es que car Cago en 10 Me devuelve menos de la mitad Tío De lo que meto Buah Y el siguiente mejora también Bueno Ya jodí el dinero a lo tonto Bueno a lo tonto Vale Vamos a cobrarla a este A ver A medida que tal Puedo ir metiéndolo Déjalo ahí Venga Voy a ir metiéndolo Pa' la barra Por si no Vamos a A cobrarle aquí a aquel Corre, corre Mira Tiene el control Tiene el control Tía Igual me despiste un poco ¿No? Que va tío Hostia 60% Vale Bueno Ahí lo cae Esto pa' aquí ¿Quién es tú? Creo que no Ni armas Ni drogas Tú tranquilo Tengo pasta Vale 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 Go home Vale Dice Porque si no me da la gana ir pa' casa Acabo de salir A coño A coño Me parece bien Vale Esto es que no me están haciendo pedidos de De cocaína Tío Ni de heroína Tío Sabes Y eso Es lo más caro Y lo he tenido que pagar Yo no tengo bastante en casa Y es una putada Sabes Es una gran putada Porque eso Al principio sí que te lo pedían por aquí Pero ahora no tanto Ahora lo piden más Ya cuando empiezas a desbloquear este sector Es que se supone que Bueno La cocaína Heroína Y el fentanilo Es lo último Sabes Y te lo piden por más Ahí el fentanilo No me gusta desbloquearlo Tampoco Ya te dije A ver Tiene que salir aquí Mira Lo de lavanda LSD Es que ya viendo el precio de compra Porque no es lo mismo que ves aquí El precio de compra Y ya dices Buah tío Tampoco sea El El precio de venta Tío Pero otras tres clases más Tío Tienes que tener aquí Una preparada de gotes Ya no te dan los colores Que da igual Porque te lo marca encima ¿No? Pero bueno A ver troncos ¿Qué pensáis de la vida? Encima uno que me pide Y no lo tengo Jejeje Eeeh Fuá A ver Cuánto cuesta Vamos a ver aquí A nuestro colega Dinero no tengo ¿No? Pago cien No me va a llegar No sé si creo que valía mil Eeeh Vale Eeeh No Este no es Ay guayas joder Me digo yo Hostia Se me fue la olla Ahora quién era A ver Mira ¿Veis dónde es? Es que ahí está el paisano allí Que te abre la La puerta Pues eso está guay Por ejemplo Cuando quieres traer cosas De uno a otro Lo mueves rápido Pero claro Luego al tenerlo aquí Tú traes una cantidad grande La dejas aquí Con su mesa y sus botes Y ya tienes para distribuir Lo que es todo el sector Vea para sin tener que andar jugándotela Por ahí ¿Sabes? Mira los polis en esta Vale De mil cien Tampoco es tanto Bueno El paso que van estos Capollos Tío Joder Hostia tío Eeeh Que aparte encima No tengo dinero Para pagar al otro Tiene que hacer un pedido Para llevar para allí Pero no lo voy a hacer Puedo empezar a hacer aquí Un poco de dinero Mira Feta Veintiocho Creo que tenía bastante Vamos a coger Porque parece que no Pero es un dinero así Suelto ahí ¿Sabes? Que te lo suelta ahí Bomba Se da un feto Esto Ya te digo Es una cosa que es así Dinero rápido Así que Veintiocho Y ocho Feta Veintiocho Y ocho Vamos a hacerlo Veinticinco Por cinco Veinticinco Y tres Veintiocho Y ahora dos por cuatro A ver como quedé Y ahora nueve de éxtasis Hostia Pues tengo que pedir Vale 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 Estamos O sea que Cinco Ah vale Que se lo puedo llevar Cuatro Tío Bueno Veinticinco Veintiocho Ocho Y vale Vale Perfecto Vamos para allá Abajo Y para el mercado Venga A ver es un poco rutina Pero bueno Luego ya cuando empecemos Andamos por las otras zonas Pues ya andamos por las otras zonas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que este se tiene los veintiocho Es que son quinientos pavos Y estos ya los tenemos directos Porque estos no son camellos Que trabajan para Que les servimos nosotros Todos son clientes normales Hostia Hay dos polis allí Tío Corre A ver dónde está Uno ahí Vamos a ver El primero El de aquí Y no Vale Y ahora ¿Dónde está lo otro? ¿Eh? Ah Aquí Hostia Ah ¿Qué? ¿Qué? Lo tenía adelante Tío Ahora espero le caer ahí Va ahí Va ahí Va ahí para domingo Te van a poner A ver 800 Igualmente Metía 500 Nada Lo meto todo Prefiero tener primero Para alquilarlo Y luego ya iremos A ver Te va a ir pasta Hostia No sé tío Lo que no sé Es por qué no me pide La peña Mucho han tardado Hostia Estuvieron desde ayer No sé No sé No sé tío Me llamó ese Y los otros Tío Porque no me Bueno El otro Le cobré ahora Pero hostia Y todos los otros Cambios De las otras zonas Tío No sé por qué Coño Me llamo No No lo entiendo Vale 38 Amfetamina Hombre Faltaría menos Vale Ya empiezan a Es que me están dando ganas De pedir marihuana Para venderle al otro Estinto Es que me sale mejor De la mía Te iba a tener que esperar Pues que esperes 38 Decimos 38 Claro tío En el caso Los del barrio Bajo este Igual me han pedido Así que les voy a servir No pues no Todavía no Bueno No problema Vamos a llamarle a esos dos Y ya está Uy Ahí No está ahí Ah que es uno Solo Vale 38 Oye Hay polis Yo me voy 1.089 Joder 1.100 valía ¿No? Porque lo voy a alquilar Hay que alquilar Hay que alquilarlo Tío Para que no se lo que tarda Ahí Ahí Vale Vale Vamos a alquilar Ahora Nuestro escondite Creo que lo había dado Para el otro lado Ahí Hay que licuar Almacen del desierto Muy bien Está ahí Al lado del chisme Ese Luego puedes ir corriendo Por allí Por el monte Para andar Por toda la zona Está muy guay Aquí Siempre Lo cojo Para eso Así que ahí estamos Bueno Pues nada Gente Vamos a dejar este vídeo Por aquí Ya Ya seguiremos grabando Ya para que vayáis viendo Pues como vamos Ya empezamos a crecer un poco más Ya tenemos dos escondites Y ya en el próximo vídeo A ver si ya Juego yo también un poco Para que me salte También el siguiente aviso De los de la ballena El que me pide Las cantidades buenas Así que nada Si os gusta Pues aquí seguiremos Muchas gracias a todo el mundo Gente Y hasta la próxima